Hola a todos, muy bienvenidos una vez más. Este es el último programa de La Marquesina desde 2012, así que vamos a vivirlo con mucha intensidad. Todo lo que hacemos, decimos y sentimos los tucumanos, está en nuestra marquesina y vos lo vivís en este programa y en esta media hora. La Marquesina 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 Bueno, el artista La modelo La Marquesina La Marquesina ¿Cómo están chicas? Muy bien, muy bien, muy contentas. ¿Cómo fue la realización de Quienda Más? Bueno, en realidad la organización de Quienda Más fue bastante importante ya desde que yo creo que yo iba a hacer lo mío y después cuando se me han ido presentado un par de situaciones lo planteo con Hugo y me parece que yo no puedo seguir en esto porque no es lo mío. La Marquesina La Marquesina La Marquesina La Marquesina La Marquesina Un espectáculo, todo. Todo ha sido un conjunto de todas cosas buenas, la verdad que muy feliz de haber participado acá. ¿Cómo fue Quienda Más? Fue una experiencia muy hermosa, una madre que vivió Fraternori este año, realmente cuando nos habló Luciano, Valenti y Hugo Mirabal y nos contaban en qué consistía esto, cuál era el film, todo valía la pena, la verdad que tuvimos como 4 o 5 horas para hacer esa sesión de posta, es lo que mejor salió. Vos lo sabés, también estuviste ahí y la verdad que nos pasó hace una semana de terminar el año cantando en el programa de Marcelo Tineri que fue para nosotros un orgullo final total, pero nos despedimos oficialmente en Tucumán cantando esta noche, colaborando con los tucumanos, con los niños y para un evento como decía hace un rato que es el segundo año que se hace y que va pisando fuerte y cada año se va a hacer mejor. El conjunto de esta semana es lindísimo para recibir el año con mucho color, con mucha energía, flores, verano, así que un vestido de la colección Primavera-Verano 2013 de Akiabara, me encantó, largo, súper fresco, los zapatos y la cartera cuidadosamente elegidos por Nelia, un azul intenso, los accesorios son de Creare, ya sabés que Creare podés hacerlos vos mismo, te enseñan a hacerlos o lo hacen ellos para vos, así que es una propuesta muy interesante de los tucumanos, me peinó Patricia para Hugo Mezón como siempre, el make up es de Sole López Maza para Agustina Mezón, gracias Adriana que cuida mis manos y mis pies, y a ustedes invitarlos a quedarse ahí porque este es el último programa de 2012 y tiene mucho para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.